A partir de una propuesta de extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a partir de las 11 de la mañana se va a desarrollar un conversatorio. Van a estar presentes estudiantes de trabajo social y dos especialistas que han sido convocadas por Manantial Espacio Biocéntrico. Ellas nos acompañan en esta oportunidad. Son trabajadoras sociales, pero también están en la biodanza. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio y poder difundir lo que hacemos. Bueno, Marcia Baranowski es didacta en Sistema de Biodanza y magíster en Recursos Humanos de Jujuy. ¿Es así? Así es. Bien. Claudia Altamirano Quevedo, directora de la Escuela de Biodanza de Sevilla. Bueno, ¿cuál es la propuesta que traen a la Universidad Nacional de Río Cuarto? Me interesaría comentar que ambas, nuestra profesión de base es trabajadora social, egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir, creo, de búsquedas personales, inquietudes, hemos ido integrando cada uno de distintos lugares. En mi caso, con toda una especialidad en recursos humanos. Y bueno, cuando llegamos a abrevar de la biodanza, fuimos complementando, integrando. Y siempre en función de ejercer nuestro rol, no solo desde lo académico, sino con una mirada mucho más humanística. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, yo estoy aquí en el marco de una pasantía del doctorado de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Huelva, ya que yo soy de Córdoba, pero vivo desde el 2001 en España. Y estoy realizando este doctorado, cuyo tema principal son los beneficios de la biodanza. Yo he integrado la profesión de trabajo social con la biodanza, tanto en el ámbito público, como en los diversos ámbitos donde hay personas y podemos contribuir a su desarrollo. Claro. ¿Cómo se hace para fusionar la actividad académica con la biodanza? ¿Esta propuesta holística alternativa, tal vez? Más que alternativa, es complementaria de muchas actividades, acciones, programas que uno lleva adelante. El trabajo social, fundamentalmente, tiene que ver con la relación con las personas, con, bueno, trabajar junto a, ¿no es cierto?, a distintas problemáticas también. Por ejemplo, en el caso de Jujuy, nosotros hemos logrado crear la diplomatura en prevención de violencia de género, movimientos sociales y derechos de la mujer en la Universidad Nacional de Jujuy. Y eso lo he hecho con colegas, trabajadoras sociales, mujeres, del movimiento de mujeres, pero muy de base, y lo académico. Entonces, la biodanza en ese sentido es la que nos permite ir integrando, mejorando y ampliando nuestros campos de acción. Pero voy a insistir en algo, sobre todo, llegar a la persona, acompañar a las personas. Y no solo desde lo intelectual, sino desde percibirlas como humanos, que tienen el mismo derecho que nosotras a una vida digna, ¿no? Claudia, ¿cuál es la propuesta que traen hoy al conversatorio que se va a desarrollar en un ratito nada más aquí en la universidad? Así es, ya estamos ahí listas para conversar con las estudiantes y los estudiantes de la carrera de trabajo social y compartir nuestra experiencia en la que, bueno, biodanza como una extensión de las ciencias humanas y como un desarrollo en el aporte de la acción social. Podemos compartir con ellos, con ellas, el trabajo de campo realizado con tantos colectivos, tanto en España como aquí en Argentina, en el tema de género principalmente, pero también diversos colectivos e intervención en los ámbitos territoriales, con personas inmigrantes, personas que están con alguna situación vulnerable o desfavorecidas, personas que están en prisiones, bueno, toda la diversidad de las dificultades o problemas sociales que se puedan presentar y donde con biodanza, en este caso, podemos contribuir de una manera muy específica y muy contundente también. ¿Cómo se lleva adelante la biodanza en estas situaciones específicas y particulares que ustedes están marcando? Porque uno tiene la idea de que la biodanza se desarrolla en un salón, es la elección de la persona que decide ir a tomar una clase o practicarla como un hobby o como una instancia diferente dentro de su día, de su cotidianeidad. En este caso en concreto, ¿cómo se lleva adelante? Bueno, nosotras tenemos una autora que habla de que actualmente todos tenemos y padecemos enfermedades de la civilización, que vivimos en muy malas condiciones. Entonces, biodanza apunta fundamentalmente a mejorar la calidad de vida, primero la mía, porque si no me propongo yo eso, mal puedo compartirlo. Y en el caso nuestro, en Jujuy específicamente, desde la fundación, desde los proyectos que sostenemos, por ejemplo, algo que parecería imposible, nosotros hemos capacitado durante un año a la justicia en una ciudad, San Pedro de Jujuy. Y bueno, uno da el soporte académico, digamos, el que se necesita, pero todo ese soporte académico después hay que integrarlo a mi ser, a lo que yo voy a hacer, a lo que yo voy a brindar a la comunidad. Y bueno, tendrían que ver los fiscales, las señoras juezas, los secretarios, nuestras colegas, los psicólogos, los integrantes de los equipos, buscando esto de esa justicia que ellos imparten, humanizarla. Y sí, lo hacemos en salón, al principio empiezan todos muy elegantes, pero al poco andar la clase, la sesión, estamos descalzos. O sea, es eso, disfrutando, disfrutar y volver a unas condiciones de vida que la civilización ha hecho, la civilización, digamos, entendida entre comillas, ha hecho que perdamos esa conexión con el placer, el disfrute, hacer cosas porque me gustan, quiero ser juez porque me gusta, voy a impartir justicia, pero porque sé, pero también porque quiero acompañar, ayudar. Claro, entonces esto va desacartonándonos, si se quiere usar una palabra. Imagino también que debe ser una tarea sensibilizadora, ¿no?, la que ustedes llevan adelante. Es una tarea vivencial, es una metodología vivencial. Es la oportunidad de integrar la teoría con la práctica, de desarrollar habilidades sociales, en este caso profesionales, para las personas que van a ejercer como trabajadoras sociales, desarrollar un perfil más amplio, conocer las propias emociones, modularlas, expresarlas. Se abarca un espectro muy amplio. Integrar la corporalidad, que muchas veces está ausente en las intervenciones sociales, y todas las manifestaciones humanas se manifiestan a través del cuerpo, de las emociones, de desarrollar también valores como la convivencia, la comunicación. Y en ese sentido, Biodanza es una metodología que es eficaz para poder llegar a grandes grupos humanos, más allá del nivel educativo que puedan tener, el idioma incluso, el contexto que puedan tener. Hay necesidades humanas que son universales y con las cuales podemos nosotros trabajar y poder proporcionar recursos importantes en el área de la autoestima, en el área del bienestar, el subjetivo, en el área de la cohesión grupal, en el fortalecimiento de las personas, de los grupos, las comunidades, las instituciones. Y de esa forma vamos entrelazando, por un lado, lo que proviene de las ciencias sociales, del trabajo social, y por el otro, lo que hemos incorporado de esta metodología. Y así, por ejemplo, en el caso que yo trabajo allí en Sevilla, también trabajamos poblaciones que hablan otros idiomas, por ejemplo, árabe, proyectos de cooperación internacional, y como fundamentalmente el trabajo es vivencial, vemos que no hay barreras a la hora de llegar en un lenguaje que es más universal. Quienes hemos tenido oportunidad de hacer algunas prácticas de biodanza, sabemos que no hace falta el lenguaje, no hace falta el habla, porque hay que traspasar la barrera de, me animo a mirar al otro, a los ojos, me animo a la danza, al movimiento, a expresarme libremente, a la creatividad. Entonces, bueno, de ahí la importancia, la relevancia que tiene esta propuesta. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo en los diferentes contextos que ustedes trajeron hoy como propuesta para trabajar con los estudiantes de nuestra universidad? ¿Cómo se lleva, por ejemplo, a las cárceles, a grupos humanos vulnerables, a la periferia o a la justicia, como lo explicaba también Marcia? ¿Cómo se hace esta tarea? ¿Hay preparaciones específicas? Hay una formación, la formación para ser facilitadora, facilitador de biodanza, que la imparten escuelas, un sistema que está organizado, que imparte formación, además de atención a grupos. Cuando esas personas se forman y tienen su título, pueden ejercer este trabajo en distintos contextos. Y también vamos realizando convenios, acuerdos, con instituciones civiles, con asociaciones, con distintos grupos humanos. Y en esos acuerdos se implementa la biodanza. Puede ser a través de talleres formativos, pueden ser acciones con distintos colectivos en la salud pública, en la educación, en instituciones sociales, pero también, incluso, en instituciones que pueden ser empresas u otros ámbitos humanos. Nosotros estamos más enfocadas al área social, a los movimientos sociales, a la participación comunitaria, a los distintos colectivos humanos. Marcia, hay una apertura cada vez mayor, ¿no? Hacia este tipo de propuestas que son necesarias como para romper con el hielo, con la estructura, con la formalidad. Lo acabas de decir tal cual es. Yo regreso a Jujuy después de, bueno, de haber andado en mis búsquedas, en el año 2007, y bueno, comencé. Y yo siempre digo, éramos seis o siete y éramos una multitud. Y en este momento son varios grupos, por suerte han llegado colegas también jujeñas, que ya han hecho su experiencia y se han recibido en biodanza. Y hemos podido ir incursionando en otros ámbitos, porque enseguida te preguntan, pero, y bueno, y vos esto, ¿de dónde lo sacás? Entonces, así que tenemos convenio con dos municipios para que la capacitación que llevan adelante de sus empleados tenga la base en biodanza. Incluso ahora se ha aprobado la ley, por fin, en Jujuy, la famosa ley Micaela. Y entonces también se va a implementar con talleres de, o sea, valo académico, pero con talleres de biodanza. Y nosotras creemos, o por lo menos en Jujuy funciona, el boca a boca. Esto, ¿de dónde sacás? ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo llegás? Con las mujeres víctimas de violencia, hay un antes y un después, ¿no? Cuando uno ha podido integrar el trabajo social y las herramientas de biodanza, se nota, se nota la diferencia. La actividad que tienen prevista desarrollar aquí, en la universidad, es un conversatorio. Ahora quiero creer que además de conversar, van a danzar, seguramente. ¿Es la primera vez que vienen a la universidad a hacer esta tarea? O sea que los chicos, la gran mayoría, los jóvenes, probablemente se encuentren con una propuesta diferente, ¿no? Así es, es la primera vez que estamos invitadas en esta universidad. Seguramente que no va a ser la última, eso esperamos. Y esto de llevar biodanza y hablar de nuestras experiencias, que es la idea, ¿no? Transferir experiencias, conocimientos, ha dado resultados muy, muy interesantes. Entonces, recientemente lo hemos aplicado en la Universidad de Córdoba, también el programa de género de la Secretaría de Extensión Universitaria. Y la receptividad de los estudiantes y los estudiantes ha sido increíble. Y lo han solicitado para que se pueda replicar y nos han solicitado nuevos talleres, porque cuando lo conocen, cuando pueden acceder, porque a veces no es todavía tan conocido, pero sí cuando vamos a las instituciones, a la universidad, y llega ahí y lo vivencian, sí que se han entusiasmado muchísimo y lo han solicitado como una actividad más continuada. Entonces, la idea es esa, que podamos introducirlo en los ámbitos universitarios para enriquecer el proceso de aprendizaje, el proceso de desarrollo personal y poder ampliar los perfiles profesionales también, desarrollando estas habilidades de comunicación, de empatía, escucha activa, que en cualquier profesión son imprescindibles. Yo antes de cerrar, me interesaría destacar la generosidad de quien nos ha convocado, Rosana Daniele, la directora de la Escuela de Biodanza acá en Río Cuarto, que bueno, en mi caso ya es la segunda vez que vengo, no me he desconocido Río Cuarto, porque cuando era universitaria veníamos mucho acá por mis compañeras, pero bueno, destacar que también está la escuela acá en Río Cuarto, pujante e integrada en su comunidad. Bueno, agradecerles a ustedes también, hago extensivo a Rosana Daniele, que hizo posible esta entrevista de hoy, y bueno, invitar a la gente también, no solamente a que se sumen a la práctica de biodanza, sino que lo hagan a través del Espacio Biocéntrico Manantial, que es la escuela a donde ustedes van a desarrollar diferentes actividades. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.